El Ayuntamiento y la Agrupación Local de Cofradías han firmado un acuerdo de colaboración para la preservación del patrimonio religioso alcalaino y la participación en actividades culturales. El acuerdo tendrá una duración de cuatro años en los que el consistorio concederá 5.000 euros anuales a la Agrupación de Cofradías. La vigencia del mismo, que va a ser para toda esta legislatura, hasta el año 2019 incluido, donde se recoge también el interés que tienen tanto el Ayuntamiento como la Agrupación de Cofradías de promocionar, poner en valor, mantener, mejorar todo lo que tiene que ver en torno a la actividad de la religiosidad popular en nuestro municipio y, especialmente, también haciendo mención a nuestra Semana Santa. Y, en ese sentido, también el Ayuntamiento aportará una cuantía económica de 5.000 euros anuales para el sustento de parte de las actividades que desarrolla la Agrupación. De otra parte, también nos parecía interesante, igual que como ya ha sucedido, por ejemplo, recientemente con la Cofradía de la Virgen de las Mercedes, establecer una cláusula de colaboración para, de alguna manera, si se establece necesario en alguna actividad, que se pudiera ceder el patrimonio que tiene la Agrupación de Cofradías para el desarrollo de alguna exposición o algún otro tipo de actividad que venga siempre en ese sentido. La Agrupación de Cofradías se compromete así a preservar, mejorar y, si fuese posible, ampliar su patrimonio artístico-religioso, al tiempo que muestra su disposición a colaborar con el Ayuntamiento en proyectos culturales que pudieran organizarse a lo largo de todo el año. Esta firma se suma al trabajo en red con el que el Ayuntamiento pone en valor la Semana Santa Alcalaina a través de Caminos de Pasión. El objetivo es realzar nuestro patrimonio y conseguir que éste sea una fuente de dinamismo económico a través del turismo.